Bueno, yo simplemente veo que la gente está pidiendo un clamor que se haga justicia sobre una niña que se ha desaparecido y todavía las autoridades no han dado respuesta sobre esa niña. ¿Cómo ha visto el apoyo de las autoridades en este tipo de búsqueda? Sí, que supuestamente tiene un mes y la gente, yo estoy haciendo su diligencia, pero hasta esta fecha no he visto que se ha dado una pista o se ha dado una información de dónde está la niña. Yo pienso que ya con un mes que supuestamente la niña tiene, ya de hecho se debe dar una información de dónde debe estar y quién la tiene, o qué le ha sucedido, o qué le ha pasado. Es evidente que el pueblo necesita una respuesta porque lo está expresando en las calles. ¿Cómo ha visto la seguridad en este país, en esta comunidad sobre todo? La seguridad, bueno, la seguridad a nivel turístico o a nivel del país. ¿A nivel del país? A nivel del país yo creo que la seguridad está un poquito, un poco difícil, pero yo pienso que vamos a mejorar. ¿Usted piensa que ha influido en este tipo de situación que está ocurriendo en esta comunidad? Tenemos que mejorar y para mejorar hay que cambiar. ¿Su nombre? Franklin Colán.